Mi nombre es David Pendleton y esta es la historia de cómo morí. Era un día soleado de abril, el día en que se cumplía un año de la muerte de mi esposa. Ella había fallecido de cáncer después de una larga y dolorosa batalla. Yo la amaba con todo mi corazón y no podía superar su ausencia. Me sentía solo y vacío, sin ganas de vivir. Decidí ir al cementerio a visitar su tumba, como solía hacer cada semana. Le llevé unas flores blancas, sus favoritas, y las puse sobre su lápida. Me arrodillé y le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. Le conté cómo me iba la vida sin ella, lo mucho que la extrañaba, lo difícil que era seguir adelante. Le pedí que me perdonara por no haber sido un mejor esposo, por no haber podido salvarla, por no haber podido acompañarla al otro mundo. Estaba tan absorto en mi conversación con ella que no me di cuenta de que alguien se acercaba por detrás. Alguien que me tenía rencor, alguien que quería vengarse de mí por algo que yo había hecho o dejado de hacer. No sé quién era ni qué motivos tenía. Solo sé que me apuntó con una pistola en la nuca y me dijo, esto es por lo que hiciste, maldito. No tuve tiempo de reaccionar, de preguntarle qué quería decir, de suplicarle que me perdonara o que me dejara en paz. Sentí un dolor agudo en la cabeza y todo se volvió negro. No sé si fue una casualidad o un destino cruel, pero morí en el mismo lugar donde estaba enterrada mi esposa, a la misma hora en que ella había muerto un año antes. Tal vez fue una forma de reunirme con ella o tal vez fue una forma de castigarme por algo que yo ignoraba. Lo único que sé es que me arrebataron la vida en el lugar donde más paz sentía.